Iker Casillas se despide del Real Madrid solo en rueda de prensa y tras rechazar el homenaje que el club le estaba preparando en el Bernabéu. Rodeado de periodistas, el ya ex portero madridista que ha fichado por el Oporto, lo hemos visto emocionado. Ha dado las gracias a todos los que le han apoyado en su etapa como jugador merengue y ha dicho que siempre dirá a la Madrid. Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona. Nunca os podré olvidar y estar seguros que allá donde vaya seguiré gritando a la Madrid.